Bueno, monté aquí ese instrumento con los speedruns que van muy cortos, entonces para alargar un poco la... ahí está, voy a hacerlo dos veces, la primera presión de mapa, la entrada, y lo explora un poco, mirando donde puedo reducir el tiempo, si pues es así, y luego viene la parte del speedrun, o sea como hacerlo rápido, entonces ahí como cogerirse en el aire, subiendo y bajando, parecía difícil pero no lo es tanto, ahí pues monté la primera cabeza de un item, no técnicamente voy a coger todos los 4, pero me salté en los primeros niveles, lo voy a hacer, no los voy a mostrar, pero voy a coger todo eso, también coger todas las gemas, pero hacerme objetivar un adelante para estos videos, y tarde conseguir eso. Esa parte también es muy sencilla, no hay problema, ahí recordad lo primero que puse hacia abajo, y es el primer problema que tuve, realmente suena fácil subir siempre puse hacia abajo para bajar, pero después de varias muertes comprendí que mi problema es que me asoraba mucho, entonces voy a salir a esperar un poquito para no ir tan directo, y si no primero me asoraba hacia eso, entonces traté de acostumbrarme a la velocidad, era la parte que sentí que me iba a molestar en la parte del speedrun del mapa, y finalmente este último estaba interesante, entonces ustedes miran, es un salto pequeño, ahí me detuve porque viene un poquito arriba, y esa parte que la hice en la primera vez, cuando lo pide a hacer rápido para hacer lo mejor debajo del tiempo, ya no, entonces yo voy a haberlo hecho en 23 segundos, entonces vamos a reducir los 23 segundos, lo primero es, esta parte que comenzó de hacerla rápida, no podía perder tiempo, entonces cada vez que usé a eso, ahora iniciar, vean lo que ahí lo puse de una vez, me acostumbré a ponerlo de subir para abajo, ahí estaba la última parte que me faltó, ese último salto era el interesante, ahí siempre me quemaba, cuando pasaba por el juego, mucha rapidez, pero al último lo logre, y como ven lo logré sacar unos segundos, te gasté en 23, lo hice en 19, entonces bueno, segundo mapa del día, entonces, nuevamente la exploración, si voy a dejar algo ahí, tenemos que buscarlo, esta parte al principio lo hice bien, eso es lo que siempre pasa con los jugadores, la seminal inicial, después pum, uno, y otra vez fallando, ya verán por qué, ahí debía dejar ese, luego lo tenía que coger, saltar, y dejar ese abajo, para subirlo ahí, pensaba que, lo dije que podía cogerlo para ahorrar tiempo, pero al final no pude, sabían que hacerlo, pues, me dice cómo, lo veo y lo intento hacer, aquí lo importante era coger ese, entonces para eso tenía que subirlo ahí, aparte fue poco complicada, y ahí, tenía que dejarlo ahí, y tenía que hacer un intercambio de, de cajas, entonces, tenía que dejar la caja acá, ahí me equivoqué con la que no era, y la pregunta es cómo ustedes lo harían más rápido, en esa parte, entonces, ahí me di cuenta que, tenía que, dejar que el bicho pasara por encima, activara la puerta, y cuando activara la puerta, pues, dejarlo instalado ahí, entonces, ahí me di cuenta que, me faltaban nueve coins, entonces decidió volverme a ver dónde estaban, y dije acá de algún lugarcito, y ahí está el lugarcito, 26 coins, entonces listo, ya con todas las coins, y si, la siguiente parte ahora sí, ahora sí, el script run, entonces, entonces, como ven, cuando uno quiere hacerlo rápido, siempre se termina pasando, bueno, está pensando también en la velocidad, entonces, como acostumbrar el salto, que tanto se debe saltar, pero bueno, después de muchos fallos al inicio, la otra parte de la tenía un poco cuadrada, entonces, el objetivo era, inicialmente, cogerlo, no se podía coger abajo, las puntadas veces, ahí, esto que puede haber ganado segundos, pero, no era tan grave, ahí va a ser esto, no dejarlo caer, siguiente, dejarlo ir rápidamente, y hacer ese cambio rápido, y automáticamente pasado, ya prácticamente se tenía, el siguiente mapa, es un mapa muy fácil, realmente, lo dejaré tal cual, para que lo puedan ver, es simplemente, pues al inicio no sabía que hacer, no había muchas de esas cosas, sino, pues el objetivo al final era matar los cosas, entonces, entonces, es, no tiene misterio, realmente, entonces, ahí, lo dejo, simplemente para que lo vea, esté donde si no sea, vamos a intentar, bolo, algo, lo dejo que haya, que hacerlo, nos para que noungen, estamos los самых perdidos, como que yo estoy haciendo finalmente, ya me di cuenta que tenía, que destruir las cosas, con las, con las paredes entonces tampoco tiene misterio de esto, entonces si no en 2 era fácil, realmente muy fácil de hacerlo entonces ahí está el último mapa, un mapa interesante entonces te quema, te chingas, no sé por qué te sale ni el mexicano pero acabamos con los mexicanos tenemos mucho de fuego, esta es la primera exploración entonces no me importaba quemarlo era importante para mí ir a conocer cómo era el mapa y todo, ver todo lo que pudiera que aún así uno cometer restos comos pero bueno no me hizo traducción del tiempo, ya he visto varias que van a ver al último en la parte del speedrunner no me hizo traducción del tiempo, ya he visto varias que van a ver al último en la parte del speedrunner y aquí es donde no sabía por dónde ir entonces voy a seguir esta y voy a encontrar que tenía todas estas ya había un sitio atrás, entonces me dejé morir para eso para ver qué era ahí estaba creo que eso se lo tienen que activar una vez por lo que vi entonces al final morí pero pero no, no, no tiene complique por así decirlo no es bueno, ya prácticamente ahí, ya sabía más o menos que ahí me iba a tardar un poco no me les pidieron, obviamente no podía cometer esos errores ahora si miran la última notarán que cometiera el mismo error resulta que no cogía y hacía un recorrido completo full sino quedaba muy pegado a la vertical entonces mientras me daba cuenta de eso quiero verlo si yo más no sabía, tenía que esperar para poder hacer el salto y acogerlo ahí entonces 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 viene el speedrun por así decirlo, hacerlo en menos tiempo entonces vamos a ver si la última muerte entonces ahí el salto como ven prácticamente era era saltar bien no puede ser tiempo ahí 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 perdía un poco de tiempo después de eso sería más rápido ahí no se podía pasar de largo nunca podía pasar de largo nunca podía pasar de largo nunca había que tenerlo ahí y enter abajo por abajo para hacerlo ahí y listo y listo con eso terminó los 4 del día entonces espero poder hacer más de este bien ¡Gracias!